Vecinos de Tilarán, Guanacastecos, muchísimas gracias. A mí me encanta esta provincia y me encanta la gente de esta provincia porque ustedes representan lo que es Costa Rica. Trabajo, esfuerzo, dignidad, empuje. Me acompaña el presidente ejecutivo del INDER, el ministro de Agricultura, el gerente de Senara, el presidente de Coaductos Acantarillados, el señor diputado don Daniel de la provincia, y yo les digo una cosa nada más. Ustedes son el patrón. No la gente de la POMA en particular, que son parte de, pero no la totalidad de. Nosotros trabajamos para 5 millones de costarricenses. Y el objetivo es generar bienestar, generar riqueza. No mantener a la gente en pobreza. Hay gente en Costa Rica que le gusta la pobreza. Aunque parezca mentira. No para ellos, sino para otros. Yo el otro día le dije a un grupo de... Señora diputada, doña Melina Hoy, bienvenida. Otra diputada que nos honra con su compañía. Doña Melina, por favor, tenga la bondad. Entonces les decía que yo el otro día le dije a un grupo de jóvenes que el aprender, el innovar, el hacer las cosas mejores, era lo que generaba o es lo que generaba prosperidad. Yo los quería invitar y los invito a sus hijos, a sus nietos, a ustedes mismos, a aprender. ¿Por qué? Porque dije en ese momento que cargar bananos, racimos de bananos en un bote, no saca a nadie de la pobreza. ¿Ustedes saben qué me dijeron? Que yo odio a los pobres. Allá andan los demagogos. Semanario Universidad sacó un artículo entero diciendo que yo odiaba a los pobres, que qué falta de respeto. Un pseudo dirigente de este país dice, ah, es que Chávez odia a los pobres. No, yo amo a todos mis prójimos. Odio la condición de pobreza de algunos. ¿Quién quiere ser pobre por escogencia propia? Muy poca gente. Y aquí en La Poma se ve cuando el Estado puede ayudar, puede permitir que familias, 21 en total, con una inversión en irrigación puedan ser más productivos, así es don Juan Carlos, vivir mejor, educar a sus hijos y llevar al país adelante mientras sacan a sus familias adelante. Ese es el sueño de todos los ticos y entonces me enorgullece. Me enorgullece enormemente estar aquí porque el 25 de julio de este año yo les dije a los guanacastecos que yo volvía en cuatro meses máximo a rendir cuentas. Estamos como a tres meses y tres semanas. Y aquí estoy. Oye, entonces, nada más decirle, nosotros estamos al servicio del pueblo, esa es nuestra misión, es nuestro único objetivo. No todos los dirigentes de este país están alineados en ese objetivo, pero creo que los que sí lo estamos, la señora diputada, el señor diputado, los ejecutivos del gobierno y este servidor humilde de ustedes, junto con el pueblo, vamos a sacar esta carreta de donde se embaraló y donde se pegó. Algunos de ustedes se acuerdan de los bueyes, otros no tanto, ¿verdad? Pero ese es el objetivo, es un enorme honor. Felicidades Gracias por esta mejora, don Juan Carlos, usted como presidente de la Asociación de los Usuarios del Agua, y a todos los vecinos de La Poma y de Tilerán. Volveré en el futuro cercano a seguir oyéndolos y a seguir rindiendo cuentas, porque para eso nos pagan ustedes. Muchísimas gracias.